Su Excelencia Emerson Nangawa, Presidente de la República de Zimbabwe y Presidente del Partido de Zan. Sus Excelencias, Jefes de Estados, Eminentes Líderes de la Política Africana y del Mundo, Distinguidas Delegaciones, Distinguida Familia Afligida, Señoras, Señores, Estimado Pueblo de Zimbabwe. Your Excellency, Mr. Emerson Nangawa, Presidente de la República de Zimbabwe y Presidente del ZANU-PF Political Party. Your Excellencies, Heads of State and African Political Leaders of the World here present today, Distinguished Delegations here present, and most of all, the afflicted family members, esteemed people of Zimbabwe, ladies and gentlemen. Hoy, África en tierra, está en luto y triste porque ha perdido un luchador, un combatiente por la liberación y por la emancipación del continente africano. Today, the world of Africa is mourning the loss of a great fighter, a worthy combatant of our causes in our continent. Un icono y un líder panafricanista muy reconocido. Por este motivo, expresamos en este acto nuestro profundo dolor y consternación, nuestras condolencias y la solidaridad del pueblo de Guinea Ecuatorial por esta trágica muerte de nuestro gran líder, su excelencia, Robert Gabriel Mugabe. Un pan-africanista luchador por la liberación. La liberación del continente africano contra la ocupación colonialista, neocolonialista y el apartheid, a quien por causa natural ha muerto, la muerte le ha sorprendido el día 6 de este mes de septiembre. A true Africanist icono, a true Africanist icono, for the liberation of the African continent against colonialism, neocolonialism, and apartheid, who, due to natural causes of life, passed away suddenly in Singapore on the 6th of this month of September. África y el pueblo de Zimbabue acaban de perder un líder contemporáneo del siglo, defensor de la independencia, libertad y dignidad de los hombres, tanto en el interior de su país, que donde quiera que estos derechos estuvieran violados. Promotor de la lucha contra la apartheid y defensor de los derechos soberanos del pueblo de Zimbabue. Indeed, the whole African continent in general, and particularly the people of Zimbabue, have just lost a contemporary leader of this millennium. A true defender of independence, of freedom, and human dignity all over the world. And wherever these dignities were being violated. And a strong defender of the sovereign rights of the people of Zimbabue. Sus ideales pan-africanistas le sitúan en la lista de otros grandes líderes y luchadores de África, como Olivier Tambo, Nelson Mandela, Juamen Kurumá, Amir Sukuture, Gamar Abed Nasser, Mohamed Quinto de Marruecos, Patricio Lumumba, Samora Machel, Julius Ingerer, Kenneth Kaunda, Sam Yoma, Eduardo Dos Santos de Angola y otros tantos. His great pan-africanist ideals places him amongst a long list of other great leaders and fighters for the liberation and fighters for the liberation and fighters for the liberation and struggle of Africa, among whom we find such great people as Oliva Tambo, Nelson Madiba Mandela, Cuamen Kurumá, Hamed Sekuturey, Gamal Abdel Nasser, Mohamed V of Morocco, Patricio Lumumba, Samora Machel, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Kenneth Kaunda, Sam Nyerere, Eduardo Dos Santos, Ammeni Odas. La República de Guinea Ecuatorial en particular debe mucho al pueblo de Zimbabue gracias a la política pan-africanista en materia de lucha para el mantenimiento de la paz y seguridad en África, la soberanía nacional y dignidad de los pueblos del presidente Gabriel Mugabe y expresa su total apoyo y solidaridad al pueblo gobierno de Zimbabue y al partido Sanu-PF por la alta valoración que a través de estas exequias expresa la inmortalidad de sus ideales y de su liderazgo como ideario debe conservar, su ideario debe conservar todo el continente africano. La República de Guinea Ecuatorial en particular es highly indebted a los pueblos de Zimbabue gracias a las profundidad de la soberanía nacional de la soberanía de la defensa de los pueblos del presidente Robert Gabriel Mugabe y al igual que permanecemos ever grateful, también expresamos nuestro total apoyo y solidaridad a los pueblos y gobiernos de Zimbabue y a los ZANU-PF Político Partido por esta gran reconocimiento que está siendo rendido aquí y que expresa y dará un sentido de la inmortalidad a los estatus de liderazgo y las políticas de Presidente Mugabe cuáles ideas deberían ser preservadas por el todo el continente africano. Es meritorio que el pueblo de Zimbabue y África reconozca a este predilecto líder político como héroe nacional. Llego, en el final. Therefore, it will be a great honor and allowable one for that matter and specially for the people of Zimbabue to actually recognize and uphold the memories of this eminent political leader, son of the soil, as that of a national hero. Finalmente, expreso nuestra solidaridad a la familia afligida y al pueblo de Zimbabue entero con quienes compartimos estos momentos de dolor y tristeza por su muerte. Y finalmente, expreso nuestra simpatía y solidaridad a los miembros de familia afectados y a los pueblos de Zimbabue en general con quienes compartimos estos momentos de dolor y tristeza por su muerte. Que su alma descanse en paz del Señor. Muchas gracias. May the Almighty God guard his soul and grant him eternal rest in peace. Thank you.